Cruzando los dedos, privándome de todo, por si sirve aguantar, aquí estoy, Don Euribor. Puedo vivir en un cenicero, si cada mañana lo barro con esmero, puedo vivir colgado de una rama y estirar las piernas tres veces por semana, puedo vivir tirado en una acera o haciéndome un huelquito que con la panera, puedo vivir en un tarro de lentejas, oye chaval, pero tú de qué te quejas. Puedo llegar la vida a cuarenta años, comprando un culo con baño, o angilarme un armario con dos tercios del salario. Puedo llegar la vida a cuarenta años, comprando un culo con baño, o angilarme un armario con dos tercios del salario. Puedo vivir como los corderos, siempre asustadito por si viene el carnicero. Puedo vivir en el charco con las ranas, o seguir con papi aunque ya no tenga ganas. Puedo vivir en una bañera, con mis amiguitos aunque sea treintañera. Puedo vivir debajo de una teja, o hacerme una casita con la lana de una oveja. Hipotecar la vida a cuarenta años, comprando un culo con baño, o angilarme un armario con dos tercios del salario. Hipotecar la vida a cuarenta años, comprando un culo con baño, o angilarme un armario con dos tercios del salario. Hipotecar la vida a cuarenta años, comprando un culo con baño, o angilarme un armario con dos tercios del salario.